Soy una oveja negra, me gusta tensar la cuerda, andar sobre ella, flechas de cupido sin perder el equilibrio, jugar con tus curvas, perder el sentido yo el anticristo, tu mi beso de Judas, se nos pasó la noche bebiendo copas volatilizando los problemas, disipando las dudas en mi pergamino, antiguas escrituras, tus labios voy buscando en la basura la realidad es como el sushi, se come cruda, se come cruda y mi alma desnuda, tu alma susurra, yo la atormenta, tu la calma tu me reina de Saba, yo tu negruda, sin nada que perder, ya quebrado por ganar solo tienes una palabra, que disparar, que disparar, mirar para atrás en una gira sin parar, sin parar, de atracción universal, universal en mi pecho viven bestias, de mi ansiedad y angustias se alimentan dentro de mi un huracán, una tormenta, nunca se calma, nunca me da tregua total ejes de aquí, guapa, desmidi hace pan, para mi corazón acelerado, anestesia local las estrellas se apagaron, las ausencias brillan más sueños de cristal, rotos en pedazos, corazones de cristal, armaduras de titanio esfuerzo, sacrificio, tienen su recompensa, sigue los ojos a ciegas, sigue el camino al cielo abierto, a vida o muerte, nubes grises en el techo, pasan los meses noviembre, diciembre, eneno, termómetro a cero, en la botella 40 grados 40 grados mi reina de Saba, yo tu negruda, sin nada que perder, ya quebrado por ganar solo tiene su lapala, sin disparar, no vale mirar pa'lrás mi reina, gira, sin parar, sin parada, atracción, universal sin nada que perder, ya quebrado por ganar solo tiene su lapala, sin disparar, no vale mirar pa'lrás mi reina, gira, sin parada, atracción, universal universal.